Buenos Aires, más verás y más te veo. Yo soy nacido aquí en Buenos Aires, te dan lo que planté, un libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de hoy. Aquí, mis sueños siguen esperando, la música de aquí se llama Tango. Tango es la emoción de regresar al mundo caminar, Tango es un beso en un andén, en la oficina y el café, y tiene tanto la moqueta de una mansión, así como compartir la cosa en un bolígrafo. Y aquí, donde bebé, Buenos Aires, mi Tango es esta vez igual, sin puñal. Comienza cuando empieza acá la aurora, es que mi Tango ocurre oro, aquí, y ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!